Bienvenidos a una nueva edición de Resultados Explosivos, hoy del Friday Night Smackdown Del 16 de Octubre del año 2020 Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a darle al botón de suscribirte y activar la campanita Para que así YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo al canal Y así no te pierdas del contenido El show abre con el nuevo roster de SmackDown en la rampa Mientras, Stephanie McMahon y Triple H nos dan un repaso de lo que nos espera en este show Pero de repente, los luchadores empezaron a atacarse uno con otros Y se armó un tremendo caos tanto dentro como fuera del ring Pero todo terminó cuando Lars Sullivan llegó para limpiar la casa Sin embargo, Lars Sullivan no puede celebrar Ya que Jeff Fari lo atacó por la espalda Y cuando Jeff Fari le iba a hacer un giro del destino Lars Sullivan lo esquiva Pero Jeff Fari consigue sacar a Lars Sullivan en el ring Y con Jeff Fari celebrando en el ring Termina el segmento inicial Jeff Fari vs Lars Sullivan La lucha inicia con Lars Sullivan castigando a Jeff Fari Pero cuando Lars Sullivan intentó un cabezazo desde la tercera cuerda Jeff Fari lo esquivó Por lo que Jeff Fari tomó el control del combate Y domina a la bestia Pero cuando Jeff Fari intentaba hacer un giro del destino Lars Sullivan vuelve a esquivarlo Y lo saca del ring Sin embargo, Jeff Fari intenta tomar el vuelo Pero Lars Sullivan lo atrapa en el aire Pero al subir nuevamente al ring Jeff Fari toma el control Y le hace un giro del destino No obstante, Lars Sullivan se libera de la cuenta Y le aplica rápidamente un freak ácido Para llevarse la victoria Una lucha decente Que me la encontré innecesaria El resultado estaba más que cantado Ya que Jeff Fari pertenece a Raw Así que no había posibilidades de ganar Y con la derrota de Jeff Fari Así se despide de SmackDown Llega The New Day al ring Y se lamentan porque el draft los separó Y cuentan algunas anécdotas De cómo la pasaron juntos Y entre lágrimas se despiden Y se preparan para su última lucha Los chicos de New Day inician dominando el combate Los tres inician con ataques combinados Pero hasta que Shermos toma el relevo Y voltea la hoja Así que los villanos toman el control Y los rudos comienzan a reducir su villanía Así que comienzan a usar métodos pocos legales Y desaparecen a los miembros del nuevo día Pero New Day logra revertir la situación rápidamente Pero Shisuke Nakamura le da la vuelta a la situación nuevamente Y toma el control Y se arma un caos en el ring Donde New Day aprovecha esto Para hacer su Midnight Y llevarse la victoria en una buena lucha Que fue bastante disfrutable Los seis luchadores se lucieron Y de esta manera New Day se despide como grupo Ya que Xavier Wood y Kofi Kingston Seguirán como parejas en Raw Mientras Biggie se quedará en SmackDown Y esperemos que le vaya bien en un modo solitario El gran Otis es entrevistado en Backstage Pero llega Sami Zayn Y le dice que esta noche terminará de perder todo Ya que tiene la demanda que le hizo The Beast y John Morrison Y Otis se enoja por esto Y empuja a Sami Zayn Parece que se viene rivalidad entre Goldito y Sami Zayn Daniel Bryan llega al ring Y cuenta lo emocionado que está de estar de regreso Y nos muestran que Brivela junto a sus hijos Están en la pantalla de Thorntelton Pero Daniel Bryan es interrumpido por el mesías De los viernes por la noche Seth Rollins Y Seth Rollins rápidamente le pregunta Que si está con él o en su contra Y Daniel Bryan le dice que le parece tonta la pregunta Por lo que Seth Rollins lo ataca Sin embargo Daniel Bryan revierte la situación Y le hace su rodillazo Pero esto no es todo para el mesías Ya que llegan los protagonistas de su novela Los Misterio Rey Misterio y Dominic Estos rodean a Rollins Pero llega Murphy y parecía que iba a defender a sus mesías Pero Murphy ataca Seth Rollins Por lo que Rollins sale huyendo Luego Murphy detiene la mano a los Misterios Pero tanto Rey Misterio como Dominic Lo rechazan y se van Strip Profit vs. Dab Singler y Robert Root Strip Profit inicia el dominio del combate Pero Dab Singler logra revertir la situación Y le da relevo a Robert Root Y entre Robert Root y Dab Singler Le dan una paliza a los miembros de Strip Profit Y lo atacan sin parar Por lo que el árbitro detiene la lucha Por su descalificación Pero Dab Singler y Robert Root no contentos con esto Le hacen un ataque combinado a Angelo Dawkins Pero Monterford le hace una plancha cruzada a los dos Para limpiar el ring Lucha mala y muy corta Y el camarógrafo se enfocó más En mostrarnos a Vic Flair En la pantalla del Thunderdome Y cada día más La división en pareja de WWE Cae más profunda Firma de contrato entre Sacha Vance y Bayley Sacha Vance rápidamente firma Y procede a dar un discurso Dice que será muy fácil acabar con Bayley En una celda infernal Ya que nadie podrá ayudar a Bayley Como ella lo hacía antes Bayley le dice a Sacha Vance Que no se haga la tonta Que sabía que ella la iba a traicionar Y solo que ella fue más rápida Y lo hizo primero Pero Sacha Vance le dice Que si ella la habría querido al traicional Lo habría hecho hace mucho tiempo Entonces Bayley se marcha Sin haber firmado el contrato Roman Reigns vs Braun Strowman Lucha por el Campeonato Universal En el May Event Roman Reigns inicia dominando El monstruo entre hombres Roman Reigns controla por completo A Braun Strowman Pero cuando Roman Reigns Iba a golpear a Braun Strowman Con la mesa de comentarista Braun Strowman revirtió la situación Y comenzó a castigar a Roman Reigns En el esquinero Luego lo sacó por encima de la barrera de seguridad Con su ataque de hombros Y Braun Strowman lo sube al ring Y baja del suelo con el samuano Pero Roman Reigns esquiva un embestido del monstruo Y le hace una lanza Pero Braun Strowman logra salvarse de la cuenta Y Strowman logra tener el control nuevamente E intenta hacerle un power slam Pero Roman Reigns lo esquiva Y le hace una llave al cuello Algo muy inusual en Roman Reigns Y con una guillotina al cuello Roman Reigns se lleva la victoria Vía rendición Creo que es la primera vez Que veo a Roman Reigns Hacer una llave de rendición Y para el colmo Se lleva la victoria Me quedo sin palabras Tras la lucha Sale Jeyuzo Y Roman Reigns dice Que observe Y procede a hacerle una lanza A Braun Strowman Luego invita a Jeyuzo al ring Y Jeyuzo se queda en la pared de abajo Pero Roman Reigns le dice Que observe lo que le espera Y le entra sichetazo A Braun Strowman Hasta que llegan los álbitos a detenerla Pero Roman Reigns continúa el ataque Y Jeyuzo sube al ring Roman Reigns le dice Que él no quiere hacerle lo mismo Que a Braun Strowman Que él lo quiere mucho Y le pasa la silla Para que castigue a Braun Strowman Y Roman Reigns se da la vuelta Y Jeyuzo tira la silla Por lo que Roman Reigns Se lo recrimina Y Jeyuzo ataca a Roman Reigns Y le hace una super kit Luego le entra sichetazos Mientras dice que él también lo quiere Por lo que los álbitos Vuelven a subir al ring Luego aprovecha a Roman Reigns Para hacerle un puñetazo del super hombre Y dejar tendido a Jeyuzo en el ring Y así termina el show Un show que me pareció bastante aburrido SmackDown Bajó mucha la calidad A pesar de estar en buena racha En los últimos meses Lo sentí muy pobre en esta semana Y espero que el drag No afecte así a la marca azul Que lo estaba haciendo también En los últimos meses Es momento de los saludos Un saludo para José Luis Sánchez Peña Un saludo para Anthony Pérez Un saludo para Néstor Hugo Inca Un saludo para Paulo Bermeo Un saludo para Damon42 Y un saludo para Darwin Fernández Y lamentablemente Hasta aquí ha llegado este video Recuerda darle al botón de suscribirte Si no lo has hecho Darle like al video Y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram Como WWE Splashive Nos vemos en la próxima amigos ¡Suscríbete!